Y entonces, ¿cómo es tu formación? ¿3-3-3-1? Ajá, la formación de chicharito es 3-3-3-3-3, ¿y cómo dijiste que se llama este? 1, el 1, el falso 9, y la mía es 5, 5, tenemos acá 4-5, 5-3-2, y entonces, ¿cómo este quedó cerca? Y la vas a hacer así. Y ya se lo pasó. Y tú puedes mover tu portero en cualquier momento si quieres. Ah, nada más que no se vale tocar el balón con las manitas, ¿eh? Ok, ok. Y eso se me puede ver lo que pasa. ¡Ahí está! ¡No lo canten! ¡No lo canten! ¡No, si no lo canten! Puedes hacer así, mira. Así como sacudirlo. ¡Ah, excelente! ¡Ah, excelente pase! ¡Ve, pase equivocado, perro! Y mira, el 4 para por la banda. Eso anda así, güey, anda. ¡Escala, se muere! ¡Pota madre! Y se la regresó a tu compa. Tienes que jalar a tu compañero hasta la esquina, ¿eh? ¿Aca? Sí, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. Y aquí no afuera, porque pues este no siquiera está derecho. ¡Y! ¿Qué estás acá tú? Ahí quedé más cerca, yo voy. Tiro. Te va el tiro. Tiene el Piojo López. ¡Gol del Piojo López, güey! ¡Qué tal madre! 1-0, malo. La selección, Robert contra Francois. ¡Ah, perder! ¡Qué lejos! ¡Tirándose contra el palo zurdo y termina sacando la pelota contra Robert Lewandowski! Casi es gol de portería a portería. ¡Sale, güey! Lo mal es que no lo puedes avanzar. Gracias. ¡Chinga, su madre! ¡Mentira, mentira! ¡Portero! ¡Ah, portero! La defensa se sale para atrás. Va a ser un cambio de juego. ¡Puta verde! ¡Vale, madre! ¡Portero, portero, checa! ¡Puta madre! Bueno, queda cerca, queda cerca. ¿Pero cómo le es para pegarle, chingón? Ah, es que le haces así con el dedo, así. O mira, haces tu dedo así como pequeñito. Ah, ya. Nada más la voy a desagampar. ¡Y portero sale! Es que eso es lo que me da miedo, por favor, no lo dijimos. ¡Ah, portero! Bueno, como fue tiro de esquina, saca el portero. ¡Pinche portero todo pendejo! ¡Mano, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¡El portero está cerca! ¡No, no le pegaste con el calcetín, hijo! Baja. Hasta ya con Oribe. ¡Pinche intercepción! Sí le está funcionando a su falsa nueve. ¡Pinche madre buena! Atención, llegó el trazo de Mier. Veremos qué es lo que hizo Oribe Peralta. La tocó para Beltrán. Beltrán la filtra correctamente. Van llegando por el costado. El centro viene. ¡POR IBE! ¡Mete este gol y me encuero, doctor García! Se ve que no comieran esos güeyes. Mira, esta zona está toda despejada porque este güey se vino hasta la banda. ¡Pinche madre! Bueno, aquí tengo dos. El dos está cubriendo la patina. El milagro de ganar de local. ¡Hágame usted el favor! Este es Fernando Arce. La dejan entonces en el área. ¡Llega la chilena! ¡Golada! ¡Llega la patina! ¡Pum! ¡Muchede! Acá por las bandas traemos este. El 10. El 10 puede jugar. ¡Con el 11! El 11 queda advierto para el disparo y lo va a tirar desde... De chile... De... De taquito. ¡Mmm! ¡Pinche tío! ¡Todo un pendejo! ¡Portero! ¡Portero! ¡Poderoso! ¡Ah! ¡Casi me comen el mando! ¡Por andar bien! ¡No me acordé que ya se valían esos! ¡Ah! Pensé que le iba a agarrar a mi compañero. ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Saque de puerta! ¡Saque de puerta! ¡Sí! 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 Y qué nada más cerca tú porteros y! Y así para que no esté chingando al amarrado. ¡Ja, ja, ja! Mira, yo les da este tiro lejano, ¿eh? ¡Ah! Y va a ser poste al gol. ¡Ah! ¡Jale! ¡Ay! Para el 8 que está acá. Bueno. La pasa al 11. Y el 11 se perfila y... Las manos del portero Tengo que mejorar a ver como le pego al jugador Me queda más cerca Salimos el 4, mira El 4 va a ser como el del América No cambia de juego No, chaval No, güey Un amigo perro Ahorita juega su Se la regresó al 8, güey Y al 8 escriba racha goleadora de 2 goles 2 de los 3 Cuida el tiro, eh, porque el 10 puede tirar, eh Y si tiene todo el área libre Ah, para ser cerca la bala Como quien dice, ¿no? Está moviendo el área Y se ve más muy bien Opa, se quedó en medio Ah, portero, no lo alcanzo a agarrar Como treinta y tantos discos desde el 95 Sí, va, güey Demo Rex, Comando y el Corazón Atónico de la Viola Ajá, de la viola 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 Ajá Se fincharon un buen enorme Rock and Lover Rock and Lover El de Repiletic ¿Cuál fue el otro? Y bastunta Ah, se fue de los últimos Eso fue de los últimos Cuando tiene la portada de... De la Azteca Ajá Y qué otro, qué otro Fuera Oye, así, ¿has visto alguna vez el tirando ola de atrás? No Solo he visto clips Pero no, no O sea, pero si has visto, más o menos has visto como de qué trata sistemática, ¿no? Ajá, que hace entrevistas jugando Ajá, o sea, es... Podemos hacer algo así, o sea, como el que queríamos hacer de hablar babosadas como de Dalí y Sosa, pero mientras vamos a esta güeya ¿No estaría mal? ¿Qué está chica? Es una idea un poquito creativa No, pincha, pendejo Ah, pero se la pasó a su compa Sí, tírale No la cagues, porfa ¡Ah, porteros! En el último instante ¿Y qué otros álbumes conozco de ese? Mira, ese De los primeros que salieron En el que está la canción de Asteroid ¿El de Luna? ¿Cuándo viene la de Luna? ¿Con Hello, chicos? No, ese es de los últimos Ese es el de... En sí, bien plástico Bueno, o sea, no es de los últimos Pero es un poquito más reciente No, el que te digo es cuando mi canción empezaban ¡Ah, ya la regresa! Tírale bien, güey Ese es puto ¡Sí, soy puto! ¡Ah, intercepto! El número 8 Mira, va a ser un gol de esa media cancha ¡No es cierto! Se la vuelve una pasada nueve Ya, ya tuviste tres Por favor, mete una ¡Gol! El del Gani Y se arman los chingadazos ¿Me ves, puto? ¡Gol! ¡Gol, mierda! El 7 corre contra el 8 ¡Gol, mierda! Ganamos 10 Y este es todo lo que corren toda la cancha Para dar una foto a este güey Igual el portero se sale Y abraza a este güey ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.